Hoy en El Explicador, el estudio detallado a nivel molecular de las aguas negras de una ciudad puede revelar datos de gran valor para los sistemas de salud que no podrían ser obtenidos de otra forma. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las naves espaciales construidas en impresoras 3D ya son una realidad y podrían convertirse en una de las claves más importantes en la colonización del sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.